Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y se preguntarán por qué estoy viajando y es que precisamente me encuentro viajando a la ciudad de Bogotá para presentar un examen como todos sabemos en nuestra vida siempre tenemos que presentar exámenes para diferentes cosas ya sea para presentarnos para la universidad para ingresar a caderas para poder grabarnos del colegio y todo eso y pues a mi también me toca también soy profesor pero también me toca presentar un chorro de exámenes todos los años y precisamente vine a Bogotá a presentar un examen de inglés es de lo que quiero hablarles en este video y es de exámenes vamos a hablar de algunos consejos que le puedo dar en la importancia de presentar estos exámenes y algunas cositas que los pueden ayudar a mejorar su proceso por eso el día de hoy vamos a hablar de los exámenes así que les hablo ahorita que llegue al hotel bueno amigos ya llegué al hotel hay que estar como silencioso pues no es tan tarde igual hagamos luego bueno pues ya estoy en el hotel ya llegué al hotel un poco lejos a donde voy a presentar el examen pero igual voy a madrugar en la mañana para ir a tiempo hablemos un poco de exámenes de la importancia de los exámenes muchas veces nosotros le ponemos tanto empeño en el examen y cuando tenemos un resultado que nos va mal no es como el más apropiado como que tú dices como que no lo puedo haber hecho mejor lo puedo presentar más adelante es normal sentir todo eso dado que uno le coloca pues bastante empeño y lo más apropiado sería pues sacar un buen resultado muchos de estos exámenes en inglés son bastante caros son bastante costosos oscilan entre los 500 a 700 mil pesos que es bastante para un examen pero pues muchas veces estos exámenes más adelante ese monto puede significar algo mínimo para todo lo que hiciste ahora entremos en la habitación bueno ya instalado en el hotel listo para ahorita ir a comer ahora si hablemos de los exámenes ¿cuáles son los exámenes, Matlon? ¿cuál es la importancia de estos exámenes? ¿de qué tratan estos exámenes? bueno el primero de los exámenes que les voy a hablar es el SAT SAT es un examen que tú presentas cuando vas a ingresar por primera vez a la universidad dependiendo de este resultado ellos miran qué ayuda financiera o qué tanto tú estás preparado para la carrera que tú escogiste el segundo examen es el GRE en el GRE ese examen tú lo presentas cuando vas a ingresar a maestría o quieres aplicar una maestría o un posgrado en cualquier universidad el tercer examen es el IELTS este examen por lo general lo piden como requisito en las universidades de Europa pero también en Estados Unidos muchas veces lo piden dicen que si tú lo has presentado pues que envíes el resultado este examen varía mucho porque depende de la empresa con la cual tú lo estás presentando porque hay empresas que solo te miden dos skills que puede ser escucha y habla en otros es esto lectura y escucha entonces varía mucho también hay otros que presenta la escritura u otras que la presentas toda el cuarto examen es el TOEFL IBT y por qué me refiero al TOEFL IBT y lo al TOEFL PAPER el TOEFL IBT es el examen que nosotros presentamos las personas que no nacimos en un país de habla inglesa nosotros presentamos el TOEFL IBT en computador a diferencia de una persona de Estados Unidos que lo presenta en PAPER igual les miden las mismas cosas que nosotros las cuatro skills en muchos de estos exámenes tú puedes encontrar lecturas de digamos de cualquier carrera que uno vaya a ir a hacer a la universidad astronomía ciencias naturales educación música a mí me han salido de temas súper locos que yo nunca he estudiado pero pues tengo que hacer lo mejor posible para entender el texto en muchos de estos exámenes en el caso del SAT o el GRE tú puedes llevar a una calculadora en el caso del SAT tienes que llevar una calculadora gráfica y dependiendo de qué tan bien tú utilices esa calculadora pues algunas respuestas te pueden quedar muy bien obviamente pero si no sabes utilizarla tú quis en el caso del GRE en la plataforma que tú encuentras en el computador hay una calculadora pero no es una calculadora gráfica sino para hacer operaciones sencillas si tú sabes digamos sacar fracciones o multiplicar números grandes y todo eso pues no es necesario que la utilices y es uno de los consejos que voy a dar para ese examen para el GRE es que si ves que hay operaciones que son muy sencillas de hacer multiplicaciones divisiones cualquier cosa esa que tú creas que es sencilla y que tú sabes hacerla no utilices la calculadora ¿por qué? porque les digo que no utilizan la calculadora por el hecho de que ellos prácticamente te graban todo tu examen y también las operaciones entonces si tú te estás demorando mucho en un ejercicio y eso también es otra cosa tener en cuenta para responder cada pregunta pues ellos te dan 30 minutos para responder 20 preguntas entonces si utilizaste 5 minutos haciendo una pregunta tienes que dividir el resto de tiempo para las otras y puede que la siguiente pregunta sea más difícil o sea más fácil eso tú no lo sabes porque el examen se va acomodando entonces si tú sabes hacer esas operaciones matemáticas rápidamente hágalas sin utilizar la calculadora porque ellos también están mirando qué tanto utiliza la calculadora que coloques todo ahí añegues 4 por todo eso ellos lo están mirando entonces ellos ¿qué están viendo realmente? pues sí que sepas matemáticas que sepas entender el ejercicio más no que también sabes utilizar una calculadora ese es un consejo muy importante ahora hablemos del TOEFL y el IELTS bueno en el caso del TOEFL y el IELTS son exámenes que solamente van a medir tu nivel de inglés no tanto que tanto tú resuelvas un ejercicio matemático y todo eso pero cabe el caso y he escuchado que han salido lecturas de matemáticas entonces si no entendiste muy bien de qué trató la lectura porque nunca has hablado nunca has visto cosas de matemáticas en inglés puede que tengas algún problemita con eso hablemos del más fácil primero el IELTS el IELTS es un examen que tú presentas en un cuadernito tipo así como el IFES y pues te van colocando lecturas situaciones conversaciones que completar que son fáciles pero por lo largo del examen tiende ya a cansarte como que tú vas que son páginas voy a la página 40 y son 80 ya estoy cansado incluso en el listening el listening del IELTS va de una no se detiene question number one y pum la colocan question number two y tú como que ay no yo todavía voy a ir a la número uno o ¿ya empezó el examen? ay no ya empezó el listening ay colóquenlo de nuevo no hay colóquenlo de nuevo el IELTS es un examen por así decirlo fácil pero pues tiende a cansar mucho a las personas hablemos del más complicado que es el TOEFL IBT TOEFL IBT tú lo presentas en un computador normal primero va la sección de lectura que es por lo general la más larga a veces te coloquen una lectura extra que es normal que lo coloquen porque es una lectura que ellos van a utilizar más adelante más no te la van a calificar luego de eso va el listening que es la sección pues más fácil bueno pues por así decirlo más fácil no porque los audios son bastante largos pueden llegar a ser audios de 10 a 15 minutos normal porque son clases de un profesor de una universidad un profesor que está hablando con sus estudiantes sobre un tema y les hace unas preguntas y los estudiantes se quedan como que oh profe yo no entendí profesor eso lo vimos en la clase pasada y eso está súper fácil todas esas cositas todas esas reacciones que los estudiantes tienen en la clase pueden ser preguntas que te hagan más adelante ¿por qué? lo que uno hace en estos audios es tomar notas tomar notas de lo que pasa pero muchas veces esas notas no sirven porque tú prestas más atención a lo que el profesor estaba explicando más no a su reacción es normal y ese es otro consejo ustedes en estos audios prestenle atención a todo a cualquier cosa que pasó que si el profesor que si el profesor habló que gritó pónganle atención a eso porque probablemente esas son las preguntas que les van a hacer luego de eso va la sección de speaking que es la sección que todo el mundo se muere porque es normal porque son los nervios y porque dura muy poquito en el speaking hay preguntas en las cuales te dan 45 segundos o un minuto o un minuto veinte para responderla dependiendo de lo que ellos te pregunten la primera pregunta es la más fácil de todas te pueden preguntar que cuál ha sido la persona que más te ha inspirado valor en tu vida y tú dices mi papá es la persona que más me ha inspirado y ya hablas de tu papá y dices las razones por las cuales tu papá te ha inspirado en la vida un ejemplo la segunda pregunta ya es un poco más complicada te pueden presentar un tema de cómo si cuando trabajas en grupo qué prefieres trabajar con tus amigos o que te repartan el trabajo y tú lo hagas solo entonces tú tienes que decidir cuál de las dos y dar tus argumentos de por qué elegiste esa la otra puede ser una conversación te colocan un audio de una conversación en el campus de una niña que digamos tuvo un problema con una materia que perdió la materia y no sabe si cancelarla o presentar un examen de recuperación o validación una vez me salió una muchacha pintora que estaba en la universidad pintaba muy bonito una muchacha y tenía que regalar como uno de sus cuadros donarlo para para una especie de subasta y ella había dejado el cuadro en el salón con la ventana abierta secándose y esa noche llovió y el cuadro se dañó entonces no sabía qué hacer si pintar otro que puede que no le quedaba tan bonito o irse a la casa a traer uno de los cuadros que le había regalado a los papás hace muchos años entonces el muchacho llega y le dice oye yo te recomiendo que vayas donde tu papá y llegas a tiempo para regalar el cuadro y ella como que no estoy segura ay pues no sé o puedes ver si pintas otro o que te di chance de verlo después y yo me quedo como qué clase de persona deja un cuadro con una ventana abierta de por dios eso se daña obviamente tú no vas a responder eso entonces obviamente tú tienes que ver qué le aconsejas así que vayan de sus papás y traiga el otro cuadro a tiempo etcétera o que pinte uno nuevo esa es la sección de speaking es la más corta la última es la sección de escritura que son dos ensayos uno de los ensayos es sobre un tema libre se puede decir que es libre porque tú colocas los argumentos te pueden preguntar como las facultades que debe tener una persona para liderar un país tú colocas que no sea corrupto que le dé las cosas al pueblo que no sea jovenal y pues tú lo explicas tú lo explicas ahí das tu argumento tus ejemplos etcétera y el otro si es un poquito más complicado porque te colocan un audio y una lectura entonces de acuerdo a lo que ellos te digan si de acuerdo al audio y la lectura el audio realmente hace que la lectura no tenga nada de sentido o sea que todo lo que está en la lectura está mal otro consejo así rápido amigos coma muy bien lleven comida que no sea tan pesada a la hora del examen puede ser algunos snacks maní algo que ustedes crean que no les va a ocupar tampoco mucho espacio y el día antes del examen también comen muy bien por eso yo voy a ir a un Hooters a comer muy bien porque ya saben que en Hooters pasa lo mejor vamos bueno amigos que mejor que comer bien porque al día siguiente no van a tener tanto tiempo de ir a comer entonces mejor que coman bien el día anterior y que mejor que comer que terminar esta noche con pie de limón delicioso amigos otra cosa la noche antes del examen es duérmete temprano si tienes problemas para dormirte ve una película en inglés trate de relajarte no repases más ya la preparación que tuviste fue suficiente entonces unas horas en las que tú inviertas tu tiempo de descanso es mejor que tú duermas que te relajes relajes tu cuerpo tu cerebro y mejor madruga al día siguiente si te queda tiempo de repasar algunas cosas mejor y te preparas con tiempo para el examen por eso me voy a dormir ya a dormir ya no apague la luz no apague la luz no no quiero ir no estoy listo todavía no estoy listo no déjenme acá un día más un día más citando a uno de los grandes poetas de este siglo estamos en el juego final así que empecemos a prepararnos porque esta batalla aún no termina bueno amigos ya pasé todas las fases de depresión antes de un examen ya pasé con la negación con la aceptación con todo eso otro consejo que les puedo dar es antes de ir al examen y si están estudiando o si en el examen ustedes van a escuchar en inglés o van a estar recibiendo ordenes en inglés que mejor que escuchar inglés por ejemplo en mi caso escucho algunas noticias mientras voy estudiando así hablen de cualquier tema no importa porque de esa forma su cerebro se va ambientando al inglés ya el cerebro dice como que ah bueno voy a estar en inglés voy a estar escuchando inglés entonces esto es una muy buena preparación para eso y ahora vamos por el desayuno porque también es muy importante vamos pues bueno como les decía amigos un muy buen desayuno algo que no les haga tanto daño que no sea tan pesado por ejemplo yo siempre un buen cereal un jugo natural y no sé un sándwich o lo que ustedes encuentren así que no les haga tanto daño porque realmente el examen esto van a durar mucho tiempo sentados entonces siempre se van a cansar y pues la idea es que no estén ni con hambre ni tan llenos porque si pides permiso para ir al baño vas a perder tiempo entonces es importante pues comer bien otro consejo que les puedo dar a la hora de presentar el examen es que muchas veces en estos examen tú te tienes que mover o tienes que ir a otra ciudad para presentarlo en mi caso pues ya les he dicho que estaba en Bogotá y no fue precisamente en Bogotá sino fue más en Chía entonces tuve que salir de la ciudad para ir al gimnasio británico a presentar el examen entonces es otro consejo que busquen bien si les queda muy lejos y dónde lo van a presentar la pregunta que me han hecho es cuánto tiempo uno se tiene que preparar para un examen yo creo que mínimo un mes o dos semanas porque estos exámenes son muy rigurosos y cada pregunta tiene su forma de responderse entonces ellos te van a hacer muchos tipos de preguntas y tú tienes que estar preparado para responder cada una de ellas y no todas se responden de la misma forma entonces yo creo que con un mes en el cual tú digas como que hoy voy a estudiar dos horas mañana otras dos horas descanso tal día de la semana porque la idea es que usted no se llene tanto porque su cerebro se va a explotar de tantas cosas que le están sometiendo un examen es tal como una preparación como cuando tú vas a vas a ir a una competencia deportiva de algún sentido entonces tú tienes que entrenar tu cuerpo para la competencia ¿no? para dar lo mejor de ti lo mismo con los exámenes muchos de estos exámenes hay cursos presenciales que son un poquito casi del mismo valor que el examen pero te van a preparar muy bien en el caso del TOEFL muchos institutos hacen este curso te dan un libro y pues en el libro están los ejercicios hay estos exámenes de prueba que tú puedes hacer que son muy similares al que tú vas a presentar en el caso del GRE y el SAT no hay como tal exámenes no hay cursos presenciales perdón no hay cursos presenciales sino que tú tienes que pagar una plataforma entonces trata de buscar un curso online como Magoosh les voy a dejar los links acá en la descripción para que vayan y lo busquen y ustedes hacen ese curso y miren que lo bueno de hacer estos cursos es que ellos les dicen ¿por qué es esa respuesta? o ¿por qué te quedó mal? en muchos de los casos también hay tutores haces videollamada con el tutor y tú hablas y el tutor te va diciendo como que mira fallaste en esto tienes que mejorar tal cosa entonces esas plataformas son bastante buenas y de esa forma tú te preparas para el examen todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de presentar un examen y ahora sí amigos me iré a presentarlo sin más preámbulo acá con mi amigo de la gana ¿sí? relajaditos preparados para el examen bueno amigos finalmente ya estoy acá de vuelta al aeropuerto entonces ya terminé el examen y ya me regreso a mi ciudad espero que les haya gustado este video que hayan aprendido algo que si van a tomar uno de estos exámenes que tengan en cuenta todos estos factores el viaje moverse la preparación es muy importante y un consejo y es más no es como un consejo es más como una motivación estos exámenes aunque miden tu nivel de inglés miden miden cuánto sepas entender un texto realmente no llegan a reflejar cuánto tú sabes muchas veces tú eres un genio en inglés y factores como los nervios que tener que levantarse muy temprano que tener que ir a ciertos lugares a tomar los exámenes todo eso influye y todo eso se ve reflejado en el puntaje pero eso no demuestra cuánto nivel de inglés tú sabes porque tú eres un crack tú eres un crack y lo sabes dejen sus comentarios si han presentado esta clase de exámenes o si van a presentar uno también les puedo dar consejos no olviden darle me gusta a este video y compartirlo y yo seguiré acá esperando porque me atrasaron el vuelo como es raro entonces seguiré esperando no mentiras ustedes se quedan conmigo no mentiras denle me gusta a este video espero que realmente tomen en cuenta todo lo que les dije y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego personitas que toman exámenes de inglés y nos va mal no mentiras no mentiras